Previo a la reanudación de labores, la Subsecretaría de Educación Básica convocó a reunión extraordinaria a su consejo directivo con el fin de dar a conocer la estrategia operativa a distancia para mitigar el virus SARS-CoV-2 COVID-19 en la comunidad educativa, tal como lo establece el calendario oficial correspondiente al ciclo escolar 2020-2021 de Educación Básica, emitido por la Secretaría de Educación Pública Federal este jueves 7 y viernes 8 de enero de 2021 sesionarán de manera virtual los consejos técnicos escolares en este nivel educativo. Se trata de la tercera y cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar de Preescolar Primaria y Secundaria correspondiente al ciclo escolar 2020-2021, por lo que las clases en casa para educación básica se reanudarán el próximo lunes 11 de enero del año en curso. De acuerdo a la proyección del ciclo escolar 2020-2021, en Hidalgo se brinda el servicio educativo a 657.941 estudiantes de educación básica a través de 34.575 docentes de 7.779 escuelas en los niveles de inicial especial extraescolar, preescolar, primaria y secundaria.